Llena de penas Con más penas me levanto En mi pecho Ya se quedó en mi pecho Esta manera Esta manera De quererte tanto Desespero En brazos de desespero Dentro de mí Dentro de mí El castigo No te quiero Yo digo que no Te quiero Y de noche De noche Sueño contigo Si considero Que un día he de morir No desespero Si sé que no Te veré Extiendo mi manta Extiendo mi manta En el suelo Extiendo mi manta Y me dejo Adormecer Si yo supiera Si supiera Que muriendo Tú me abrías Tú me abrías Tú me abrías De llorar Por una lágrima Por una lágrima Tú ya Tú ya Qué alegría Me dejaría Me dejaría Me dejaría Matar Por una Lágrima tuya Qué alegría Me dejaría matar Gracias Gracias